Somos los que traemos la toxicidad y no nos damos cuenta y es importante aceptar y reconocer porque entonces inconscientemente vas a estar repitiendo un patrón de comportamiento y vas victimizándote que por qué pobrecito de mí o pobrecita de mí me están tocando relaciones tan tristes, tan tóxicas, tan insanas y tan dependientes. Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme ocho horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, espero que te quieras. Normalmente todos tenemos diferentes o todas tenemos diferentes conceptos de amor, pero ¿cuál es nuestro concepto de amor? ¿Cómo sabemos cuál es el amor, Alicia? Híjole, yo creo que esa es como la parte más importante. Por eso quise empezar este tema del amar sin depender, porque tenemos que empezar viendo cuál ha sido tu concepto de amor. Que haces todo aprendiendo del amor. Y no hablando del amor de pareja, sino el amor en general, ¿no? Yo creo que escuchamos mucho que primero tenemos que querernos a nosotros mismos para poder amar y estar relacionándonos con las demás personas. Y este concepto de amor lo venimos aprendiendo desde nuestras figuras más importantes, que son nuestros papás, que son si no viviste con papás, si no fuiste creado con papás, pues bueno, pueden ser tus abuelos, tus tíos. Y muchos me podrán decir, no, pues es que yo crecí sola, no vi nada de eso. Bueno, otras formas donde vienes conceptualizando esta parte del amor es desde lo que ya sabemos, ¿no? Las novelas, las películas, las películas de Disney, que desde chiquitas nos meten esta idea del amor romántico, donde te tienes que encontrar al príncipe azul que te va a venir y te va a dar todo lo que tú quieres y tú no tienes que hacer nada. Y ese es un error, ¿no? Ese es un error porque todas estas ideas que vamos creándonos del amor nos confunden y nos van llenando de tantas ideas y de tantas creencias donde nuestro concepto del amor, si nos ponemos a verlo muy adentro, nos vamos dando cuenta que está muy pobre. Y vamos viendo que pensamos que el amor puede ser un amor lleno de sufrimiento, un amor lleno de sumisión, un amor donde permito todo, ¿no? Y no me doy nada. Entonces, yo creo que si partimos de que este concepto de amor fuera más a ver que debe ser un sentimiento de afecto, de intimidad, de compromiso, pero viéndolo desde esta parte primero hacia ti, ¿no? Porque el amor empieza contigo para que entonces entendiendo bien ese concepto bonito de este amor sano que queremos tener, pues entonces empecemos con las relaciones más importantes. Primero también desarrollando este bonito concepto de amor, ¿no? Que es primero contigo para que después sea con tu familia, tus amistades, y entonces después puedas encontrar una relación donde puedas compartir esa misma ideología del concepto de amor. Porque yo creo que dentro de las primeras veces que tú conoces a alguien, de las primeras cosas que debes de darte cuenta es qué concepto tiene esa persona de una relación también, ¿no? Y qué concepto tiene esa persona del amor. Y luego me dicen, pero ¿cómo voy a hacer esa pregunta a mi pareja o al novio o a la persona que estoy saliendo? Les digo, a veces no es preguntando, a veces nada más es observando, ¿no? ¿Cómo se relaciona con su mamá? Esa es la más importante. ¿Cómo se relaciona con su familia? Ahí te das cuenta si esa persona tiene bien definido ese concepto de amor. Entonces, creo que por ahí primero lo que podemos hacer es preguntarnos cómo está ese concepto de amor para nosotros. Me encanta cómo lo planteas, Alicia, porque normalmente tenemos esta figura idealizada de lo que es el amor, ¿no? Y muchas veces creemos que el amor debe doler, que el amor se sufre, que el amor se siente, y si no, no es amor. Entonces, ¿el amor debe doler? Híjole, no. No, 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 y siempre no. O sea, no debe de doler. O sea, el amor, el amor deben de entender que viene a sumarte, a que aprendas, a que sea un compromiso lindo. Obviamente van a ver situaciones difíciles que vas a vivir con esa persona, pero no puede ser un amor en donde tú estés todo el tiempo con una angustia, todo el tiempo pensando en si esa persona está contigo porque eres lo suficientemente bueno o buena. O sea, si esa persona, a lo mejor es normal que pueda estar hablando con otras personas y tú te tengas que aguantar, ¿sabes? O sea, el amor definitivamente no tiene que doler. Y hay una frase muy bonita que la noté yo aquí, que yo desde que empecé con todo este tema de la psicología y todo, me apasionaba mucho Gandhi, porque Gandhi es amor y todo lo que habla él es acerca de esto, ¿no? Y Gandhi dice, donde hay amor hay vida. Entonces, imagínate, donde hay vida, ¿qué hay? Hay cosas positivas, se supone que hay una persona que está creciendo, que está buscando su desarrollo personal, que está buscando el poderse relacionar y el tener afecto, amor. O sea, el amor es todo. Entonces, imagínate si en el amor, donde hay vida, hay dolor. ¡Qué tristeza! Porque entonces vas a ir por tu vida con ese dolor hasta ya físico, porque hasta cuando estamos en relaciones que duelen, pues te duele hasta tu cuerpo, te duele la cabeza, te duele el estómago. Entonces, definitivamente no debe de doler. Eso es algo que les debe de quedar muy claro. No está permitido que una relación, una relación donde se supone que tú vas a crecer, te duela. Definitivamente no, Montse. Guau. Y fíjate que ahorita que hago memoria, recuerdo, he tenido esas relaciones donde el amor duele. Entonces, no es amor. Y qué bonito el saber que eso no es amor. Y a veces escuchamos que somos parejas dependientes, que somos parejas inseguras, que somos parejas súper emocionales. ¿Cómo puedo saber qué tipo de pareja somos? ¿Qué tipo de pareja eres? ¿Cómo saber si lo que realmente tengo y que ya trabajé es amor? Bueno, lo que pasa es que aquí te tienes que partir también de ver, por ejemplo, si a lo mejor tú eres el que estás trayendo esa toxicidad, ¿sabes? A tu relación. O sea, aquí hay de dos, porque siempre en la psicología se hablan de muchísimos tipos de pareja y de muchísimos, o sea, aquí son dos. Vamos a irnos a lo más sencillo. O eres una pareja sana o eres una pareja, lo que ya conocemos como tóxico, ¿no? Entonces, desde ahí empiezate a dar cuenta, a ver, si tú eres una persona que constantemente cuando está en una relación está buscando desesperadamente que esa persona esté contigo, que estás buscando desesperadamente el afecto de esa persona. Si constantemente estás haciendo que esa persona pierda su individualidad y a lo mejor haciendo que esa persona busque nada más el estar como, como, como atrayendo ese afecto hacia ti. O sea, tú eres la persona tóxica. A lo mejor tú eres esa pareja que a lo mejor muchas veces, chicas, nos pasa que volteamos a ver lo del otro, ¿no? O sea, como que es más fácil ver, ay, es que él es así o ella es así, 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 ¿no? Y es muy fácil ver la parte negativa que nos está, que nos está doliendo, pero muchas veces nosotros somos los que traemos la toxicidad y no nos damos cuenta. Y es importante aceptar y reconocer porque entonces inconscientemente vas a estar repitiendo un patrón de comportamiento y vas victimizándote que ¿por qué pobrecito de mí o pobrecita de mí? Me están tocando relaciones tan tristes, tan tóxicas, tan sanas, tan, 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 tan insanas y tan dependientes. Entonces, por eso es bien importante que analicen bien tú cómo eres cuando eres, cuando estás en una relación. ¿Qué estás trayendo tú de tus relaciones pasadas o de esas relaciones que estamos platicando en un inicio acerca del concepto del amor que fue papá, mamá, abuelos? Entonces, ¿qué aprendiste que vienes cargando? Entonces, acepta y reconoce que a lo mejor tú también eres parte de ese problema. Totalmente aquí Constanza nos hace una pregunta y creo que va muy ligado con lo que acabas de comentarnos. Nos dice, cuando hay diferencias, hay diferentes opiniones o discusiones, ¿duele un rato o no debe doler? No, claro. O sea, ¿a qué me refiero con el dolor? O sea, el dolor no, no, nos referimos a ese dolor de toda esa angustia que estás viviendo todo el tiempo. No de situaciones que puedan hacer que a lo mejor que todos peleamos, yo peleo con mi esposo. Eso es normal, pero que entonces cuando después de pelear y saques esa emoción que te trae a lo mejor el enojo, la frustración, sea lo que sea esa emoción, que después de que se baja tú puedas tener esa capacidad de solucionar. Eso es distinto, porque entonces cuando no se soluciona, ¿qué queda? Ese dolorcito y esa incomodidad, ¿no? A eso me refiero. No debe doler todo el tiempo. A lo mejor vas a, vas a tener diferencias con esa persona, pero no te tiene que doler en ese sentido en el que tú vivas con esa incomodidad constantemente. Alicia, y esto me llega, me lleva al siguiente punto. ¿Hay parejas perfectas? Claro que no. Por supuesto que no. Y eso también es parte de lo que decía hace ratito. O sea, traemos esta creencia del amor romántico, ¿no? Del amor que, híjole, es que yo quiero tener esa relación que veo de la influencer que veo en el Instagram. Eso es mentira. No existe las relaciones perfectas. Tenemos que darnos cuenta que las relaciones, si tienen amor y si se basan en el respeto, la comprensión, el que venga esa persona a sumarte, tu relación va a estar basada en el amor. Y entonces, ¿qué? Cuando tú, cuando tu relación está basada en el amor, tú sientes que tu relación es perfecta, ¿no? Tú lo sientes porque todo fluye, tú fluyes, tú te ves radiante, tú te ves feliz, tú sigues haciendo lo tuyo. Y entonces, esa relación pareciera perfecta, pero tiene sus detalles. Porque acuérdense que dos personas en una relación piensan distinto, dos personas en una relación van a tener muchas formas de pensar. Y a lo largo de ese camino de esa relación, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener muchos factores que van a venir a influir, que a lo mejor influyen en esa relación a tomar decisiones, a hacerse más fuertes. Pero definitivamente no hay relaciones perfectas. Basémonos en que las relaciones van a tener conflictos. Lo importante es cómo o qué estás haciendo para que esas situaciones se solucionen. ¿Qué estás reconociendo tú? Porque a veces somos un espejo de la relación, de nuestra pareja. ¿Qué pasa? Si yo, con mi ego muy grande, no tengo esa capacidad de reconocer que yo vengo siendo una persona celosa, pues mi pareja tampoco nunca lo va a hacer. Porque entonces empieza como esta lucha de egos, ¿no? Como tú nunca haces nada, pues yo tampoco, ¿no? Y entonces, es importante que veamos esta parte, ¿no? Que no hay relaciones perfectas, pero que sí pueden sentirse que estás en una relación perfecta basada en el amor. Y me encanta, pero muchas veces confundimos este término de tener una relación perfecta con la dependencia emocional. Y esto me lleva al siguiente punto. Algunos, ¿cuáles son los síntomas de la dependencia emocional? ¿Qué es la dependencia emocional? Vamos a iniciar con qué es la dependencia emocional. Bueno, la dependencia emocional, y fíjense que esto casi no se habla, digo, buscamos en el Google y hay muchísimos conceptos, ¿no? No, que la dependencia emocional. Pero desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría, cuando tú ya identificas que tienes una situación como esta de dependencia emocional, está catalogada ya en nuestro... Ahora sí que como nuestra biblia de psicología, existe un libro que se llama el DSM-5, que es donde vienen todos los trastornos de psicología. Y en la última actualización ya viene que la dependencia emocional es catalogada como una enfermedad. Entonces, es un trastorno de personalidad dependiente. Por eso ya ven, chicas, que no sé si han visto últimamente cuando pasan por los centros de rehabilitación, que ya está la dependencia emocional tratada dentro de los centros de rehabilitación. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Una dependencia emocional es una adicción. Alicia, ¿cuáles son sus síntomas? Los síntomas de la dependencia emocional es bien fácil que los identifiques. O sea, si tú eres una persona que tiene falta de autonomía, o sea, por ejemplo, que le cuesta trabajo hacer cosas por ella misma, o sea, que te cuesta trabajo a lo mejor, por ejemplo, tomar ciertas decisiones, si a lo mejor te cuesta trabajo como hacer estas responsabilidades que tú tienes de tu vida cotidiana, ese es el primer punto. Dos, esta situación de la dependencia emocional viene regida por una baja autoestima, chicas. O sea, una persona con falta de amor propio definitivamente es muy fácil que se pueda ir a relaciones dependientes. Otra es el miedo a la soledad. Son personas que no les gusta estar solas y entonces cuando tienen una relación, por eso se aferran a una relación. ¿Por qué? Porque no les gusta estar solas. Y empezamos a sentir que la soledad, pues es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, el miedo a la soledad es algo muy, muy característico de una persona dependiente emocional. Una persona dependiente también es muy exigente con la persona que tiene a un lado, o sea, de tiempo. Quiere que esta persona constantemente, y esto puede ser hasta con las amigas, ¿eh? O con la misma mamá, o con el mismo papá. Son personas que buscan constantemente que esta persona cumpla con ciertas cosas. Y entonces, si no, esta persona no cumple, se sienten defraudadas. Pero también una persona dependiente emocional es sumisa en muchos aspectos. Porque también puede ser dominada muy fácilmente, y puede ser controlada también muy fácilmente. Entonces, creo que con esos puntitos nos podemos dar cuenta, y creo que pueden ser muy fáciles de identificar, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas? Ay, eso es lo importante. Porque de ahí es donde viene como todo el origen de toda esta situación de la dependencia emocional. Muchas veces, digo, los psicólogos normalmente nos vamos a esto que platicamos, ¿no? Como de, que viene de las relaciones que tú has vivido con tus figuras importantes, que en este caso puede ser lo que platicamos, ¿no? Papás, abuelos, tíos, alguna relación que haya sido importante para ti. Principalmente viene de, obviamente, no tener vínculos afectivos fuertes, ¿no? En esto me refiero que, por ejemplo, si tú tuviste un padre, una madre ausente, y definamos esto de ausente, porque muchas veces me dicen, no, es que mis papás siempre estuvieron, ¿no? Bueno, pero estuvieron ¿cómo? ¿Cómo estuvieron? Fueron papás que a lo mejor estuvieron contigo cuando tuviste que tomar decisiones importantes. Si fueron papás que a lo mejor, pues sí te dieron todo, pero a lo mejor nunca atendieron esas necesidades emocionales. Entonces, desde ahí tú te tienes que dar cuenta que sí, a lo mejor sí fueron papás que estuvieron, pero no estuvieron presentes contigo en estos años de tu vida, que yo les digo siempre a mis pacientes, entre el primer año de vida y los ocho, nueve años de vida, es donde se va formando esta parte más importante de la capacidad que puedes recibir del afecto. Entonces, si tú entre el año y los ocho años no tuviste un papá o una mamá que estuviera ahí detrás de ti, que estuviera dándote esta parte de seguridad, definitivamente a lo mejor puedes venir arrastrando un vínculo que no ha sido muy seguro, ¿no? Eso es principalmente. Y las relaciones pasadas traumáticas también, chicas. Es una causa también muy, muy, muy común de la dependencia emocional. O sea, si tú viviste, a lo mejor en tu primera relación, una relación muy fuerte donde te dejaron, a lo mejor te fueron infiel, a lo mejor te trataron pésimo, entonces tú con el que sigue o con la que siga, tú vas a como que a quererte agarrar y no quererla soltar. Entonces, esas relaciones que fueron insanas y fueron traumáticas también te pueden venir generando una dependencia emocional. Obviamente también tiene mucho que ver lo que decíamos, la idealización del amor. O sea, esas expectativas que tú tienes, esas falsas creencias que tú traes, toda esta información que venimos trayendo de todo esto que les platicaba, pero también saben de dónde? De las canciones. La otra vez yo estaba platicando con mi esposo y me decía, oye, ¿tú qué canciones escuchabas cuando ibas en la secundaria? Y yo le dije, pues escuchaba Shakira, y ya no, como que bajé un playlist de Shakira y le puse play a la primer canción y venía la canción esta muy famosa de ella, la de Antología, ¿no? Y me puse a escucharla y yo dije, madre santa. O sea, por eso caí en tantas relaciones dependientes. O sea, Shakira era de lo que escuchabas y decías, no friegues, o sea, casi casi te cortabas las venas con sus canciones. Entonces dices, bueno, mucho de lo que tú escuchabas y idealizabas en las canciones, pues lo venías repitiendo, ¿no? Entonces muchas de esas vienen siendo causas, Montse. Oye Alicia, perdón que interrumpa, pero me da mucha risa porque el primer concierto al que yo fui con esto te digo todo fue Luis Miguel y era mi artista favorito, todos mis teens de que el 19, 18, así. Entonces imagínate todo lo que he trabajado a lo largo de los años, gracias Luis Miguel. Sí, no, 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 de verdad que digo, digo y a lo mejor digo, pues por eso se hicieron tan famosos, ¿no? Porque hablan del desamor y el del no te vayas por favor y no me dejes. Entonces dices, wow, todo lo que en el inconsciente se viene guardando, es impresionante, ¿no? Y no se diga ahora de las nuevas canciones porque estamos peor. Es que ¿sabes qué nos enseñan? A rogar amor. Sí. Nos enseñan a rogar amor. Más de enseñarnos, el amor debe de nacer de ti para poder compartir y para poderlo tener. Te enseñan a rogar. No vas a encontrar amor en otro lugar que no es en el lado, en el lugar de enfrente. Eso es lo que nos vienen a enseñar inconscientemente y no nos damos cuenta porque todo el día estamos como taravillas repitiendo esas canciones. Claro, y ¿sabes qué? Yo creo que si en las escuelas nos enseñaran a trabajar esta parte, el amor propio, como una clase, ya sabes, que tengas desde la secundaria, desde la primaria, desde el kinder, te enseñaran a tener las claves para el amor propio, tuviéramos una sociedad mucho más independiente, mucho más sana emocionalmente y ahora sí que vendríamos muy bien educados, ¿no? Desde ese sentido. Porque desde ahí viene todo, la mayoría de las personas que llegan a mi consulta, es por eso. Hay una falta de amor propio, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos podemos dar cuenta que desde esa raíz, desde esa causa, venimos arrastrando este tipo de relaciones, ¿no? Me encanta. Y ahorita que ya hablamos, ya descubrimos las causas, ya descubrimos los síntomas y descubrimos mucho más de solo las causas porque nos vamos a todo el inconsciente y todo lo que debemos de trabajar. ¿Cómo podemos trabajar esta dependencia emocional? Híjole, es súper importante y basado principalmente en lo que estamos platicando. Lo más importante es empezar a reconocerlo, que esa es la parte más que a veces nos cuesta trabajo, chicos. O sea, el reconocer que tú vienes siendo una persona que a lo mejor trae esa toxicidad, que trae esos comportamientos o reconocer que a lo mejor tú estás viviendo una relación donde una persona te domina. O sea, aceptarlo principalmente para que después de ahí, después de que entra esta parte consciente de la aceptación, empieza la acción. Es donde más fácil una persona puede accionarse y empezar a lograr pequeños o grandes cambios. Y los pequeños cambios tienen que empezar a darse cuenta que el reflector se viene y se voltea hacia ti. Muchas veces cuando estamos en una relación, volteamos los reflectores hacia la relación y hacia la pareja. Entonces, cuando tú volteas ese reflector hacia ti y empiezas a reconectarte y empiezas a buscar cosas que te vuelvan a dar esa esencia y ese brillo de lo que tú eras porque te perdiste en esa relación, empiezas a darte cuenta y a tomar decisiones que seguramente van a disolver esa relación dependiente. Porque entonces empiezas a regresar con tus amigos, empiezas a regresar con tu familia, empiezas a regresar a todas esas actividades que dejaste por darle más tiempo a una relación dependiente. Una relación dependiente te aísla de muchos de estos círculos sociales a los que estás acostumbrado a tener. Entonces, cuando tú volteas a ver y cuando eres consciente y aceptas esa parte, volteas y dices a la madre, se me olvidaron mis amigos, se me olvidé de mí porque antes yo me iba y me hacía el jellich, me iba y me hacía mi pelo y me olvidé. Entonces, empiezas poco a poco y con mucha pena, porque esto es algo muy, muy característico del dependiente. Con mucha pena y con mucho miedo regresas tocando esas puertas, pero te das cuenta que tus amigos, que la familia, que son verdaderamente esos lazos importantes, ahí están con los brazos abiertos y te dicen no pasa nada, aquí estás. Y entonces, como que tu vida empiezas a quitarte como esos pesos de encima como de la pena de que, híjole, ¿qué van a decir porque vengo de esta relación tan tóxica o tan dependiente a la que estuve a lo mejor mucho tiempo? Porque eso es muy importante, muchas veces las relaciones dependientes duran mucho tiempo, muchos meses. Entonces, pues ya somos como muy, nos sentimos como muy distintos a la hora de regresar a las relaciones de las amistades o las relaciones con la familia, nos sentimos como perdidos, entonces vamos como con mucha pena. Ese trabajo en la dependencia emocional tiene que darte esa fuerza para decir, me vale cacahuate, yo soy más importante y regreso con primero lo que sé que me va a dar toda esa seguridad que es lo más cercano que tengo es yo recuperarme a mí y recuperar a toda la gente que perdí por esto. Y qué difícil es, qué difícil es porque yo volteo a ver atrás a mis relaciones pasadas y me doy cuenta de lo dependiente que fui y el regresar y tocar puertas como dices, literalmente con tu familia, con tus amigas, con tus amigos y el exponerte, creas esa misma expectativa de me van a criticar. Claro. Qué van a pensar de mí, entonces, no es difícil, chicas, no, es difícil, no es imposible. Claro, y sabes qué, Montse, es difícil, sí, pero lo más gratificante es que cuando pasa y recibes como esa calidez de decir, qué bueno que te diste cuenta, porque las personas que están alrededor de ti están esperando que un día tú despiertes, ¿no? Están esperando que un día tú te des cuenta y sueltes esa relación, entonces, cuando das ese paso y buscas esa ayuda, las personas que están alrededor de ti dicen, guau, ok, vaya, ¿y qué piensa uno? Ay, ¿por qué me tardé tanto? ¿Por qué le pensé tanto en tomar esta decisión de cortar con esto y voltear a ver todo esto que realmente valía la pena? Y me encanta aquí, hay dos comentarios que me hacen mucho eco, uno de ellos dice, ¿será de ahí que viene la frase si tú te vas, me muero? Entonces, sí, porque es punto de lo que decíamos en los síntomas, le tenemos mucho miedo a estar solos y saben qué, y comparamos este concepto de la soledad con la desolación, son cosas muy distintas, la soledad cuando la aprendes a vivir y Gio no me va a dejar mentir y Monse no me van a dejar mentir, qué bonito se siente cuando uno aprende a estar solo y aprende a vivir solo y disfruta cada momento con esa soledad, qué bonito, ¿verdad? Y entonces ya no sientes como, ay, estoy solo y nadie me quiere y no voy a encontrar una pareja, estás en el sufrimiento, esa es la desolación, la soledad se tiene que vivir desde otra perspectiva. ¿Sabes qué aprendí yo, Alicia, aprendiendo a estar conmigo misma? Que es una elección, no es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo elijo estar soltera o sola, pero también puedo elegir estar en pareja, ya no es de que cuándo va a llegar esa persona o no, no por favor, que no me toque este periodo de soltería porque qué voy a hacer conmigo. De verdad es algo que aprendes a perderle el miedo porque no hay nada que temer, creo que de eso te das cuenta de que ¿a qué le tenía tanto miedo? Ya ni me acuerdo porque pensaba que era tan feo, ¿no? Claro, y entonces que aprendes a darte cuenta que esta soledad te da mucha más claridad para decisiones que tienes que tomar, para personas que decides entrar en tu vida, estás más pendiente de qué cosas te vienen y te resuenan de personas que están cerca de ti, ¿no? Entonces, pero ese aprendizaje te lo da el poder estar solo y disfrutar esa soledad de manera distinta, ¿no? Totalmente y te das cuenta como dices, te da más lucidez porque cuando llega una persona a tu vida empiezas a realmente conocer qué me puede aportar, qué le puedo aportar, es la persona que quiero y que le quiero dejar entrar a mi vida o no es la persona que quiero dejar entrar en mi vida y aquí hay un comentario que nos hace Esmeralda que dice, nos hace referencia a cómo nos enseñan a que sacar la mejor nota, a que ser los mejores en la escuela, es síntoma de estás muy bien, voy a, te felicito, te aplaudo, es lo mismo cuando hago algo bien en casa y te aplaudo, hija, te aplaudo porque estás haciendo las cosas bien, pero cuando no hacemos las cosas mal, o sea, cuando hacemos las cosas mal, ah no, te recriminan, te apuntan, te señalan, te castigan, te castigan, entonces nos enseñan que debemos de complacer a los demás, que debemos de estar para los demás, entonces qué bonito el darte cuenta de que no necesitas estar para complacer a los demás, que el hecho de hacer las cosas bien o mal, pues no significa que estés viviendo a razón de los demás, sino a vivir por ti y esto me llevas a la siguiente, al siguiente punto, al siguiente tema, yo ya terminé mi relación, ya me di cuenta de que a lo mejor estuve en una relación dependiente, tóxica y estoy trabajando en ello, ¿cómo sé si estoy lista para tener una relación, una nueva pared? Bueno, ya que aprendiste todo esto que te estamos diciendo del regresar a tu esencia, de regresar a tu centro, de regresar con estas cosas que tú hacías como un ser individual, puedes estar listo para identificar si a lo mejor quieres estar un tiempo más solo, ¿no? Porque eso es lo que pasa, cuando aprendemos de esta soledad linda, bonita, sana, de la que estamos platicando, ya a veces decimos, me quiero esperar un añito más, ¿no? O sea, como que estoy disfrutando mucho este proceso y ahí es donde tú tienes que preguntarte y decir, bueno, a ver, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para seguir tú creciendo? ¿Qué te falta para seguir tú sintiéndote tan conectado, tan conectada contigo? Y ahí va a venir esa respuesta porque malamente, y eso yo creo que muchos, muchas de los que hemos pasado por relaciones dependientes, tristemente, vamos luego, luego como buscando al clavo que saca otro clavo, ¿no? Y digo malamente porque entonces no te permite sanar. Entonces, por eso principalmente el darte cuenta cuando ya estás listo es que dejaste pasar por lo menos el tiempo necesario y justo para que tú te hayas dado el tiempo de la sanación, de recuperarte y no te estoy hablando, digo, lo ideal sería que fueras a terapia, pero muchas personas que no están listas para la terapia. Entonces, el hecho de que hayas ya puesto un plan en acción de recuperación urgente que es voltear a ver todas esas necesidades afectivas que tenías, de recuperar tus círculos sociales, de como retomar una actividad que te haga sentir viva, vivo, o sea, estoy hablando de situaciones que tú tienes que darte cuenta que a lo mejor venían teniendo como un huequito, ¿no? Cuando ya las llenaste, cuando ya dices, ok, ya va, ya estoy completa otra vez, ya estoy completo otra vez, entonces es cuando ya solito tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu están listos para conectar con otra persona, pero antes no, antes no puedes tomar una decisión, pero malamente y tristemente a veces no le hacemos caso a esta parte de la intuición y de la conciencia para decirnos, ya estoy listo para una nueva relación, entonces yo creo que eso te lo va a dar mucho de lo que vengas haciendo después de una relación y de no tener que buscar al clavo que saco otro clavo, eso definitivamente lo único que vas a hacer es estar repitiendo ese patrón de comportamiento, entonces lo ideal, vuelvo al punto, es que tomes terapia, si no la tomas, que busques libros que te ayuden, que busques personas que te inspiren para que entonces te ayuden con este grupo de apoyo a que tú puedas ver en dónde más hay carencias y reconocerlas. Yo tengo una pregunta Alicia Sorri, Montse, y dices, ok, ya me siento lista, pero por ejemplo yo te puedo compartir ahorita que después de mucho trabajo personal y todo, digo, ya estoy lista y de repente voy y digo, ah, bueno, ya voy a tener una relación, salgo con alguien y digo, uy, no estoy tan lista porque en esa parte descubro cosas nuevas que antes no sabía, estoy en un punto distinto porque ya no estoy con esa dependencia, ya no estoy con esa toxicidad, ya no estoy casi con esos dramas y esas cosas de antes, ¿no? Pero me doy cuenta que a veces crees estar lista y te topas con que a lo mejor te falta un poquito. ¿Cómo pasa esto seguido o cómo lo podemos trabajar o siempre va a pasar? O sea, como que nunca nos vamos a sentir listos y siempre va a haber algo que trabajar en la relación. Siempre va a haber algo que tienes que trabajar en tu relación, eso definitivamente. Y eso te lo digo después de yo, por ejemplo, en la relación en la que me encuentro con mi esposo, cada vez tenemos desafíos y cada vez, acuérdense que los seres humanos vamos cambiando, o sea, somos energía, entonces nos estamos transformando todo el tiempo, todos los días. Entonces, yo creo que tu pregunta y tu respuesta va a eso. O sea, tú estás cambiando, te estás transformando, estás escuchando muchas cosas nuevas a través de mucho de lo que escuchas, mucho de lo que entrevistas. Entonces, claro que hay muchas cosas que vienen y te resuenan. Todo el tiempo como seres humanos estamos necesitados de seguir trabajando. El proceso emocional, por eso hay terapias y hay psicólogos que duran años con sus pacientes en terapia, porque no es nada más de un mes y ya estoy bien. O sea, la terapia es, a lo mejor puedes dejar de ir un tiempo y a lo mejor dices, ay, a ver, me he estado dando cuenta que no he estado muy bien conmigo mismo, y entonces regresas, porque constantemente vamos cambiando y vamos dándonos cuenta que necesitamos trabajar en otras cosas. Por eso es que a lo mejor sentimos eso, no, ay, no me siento listo, pero no quiere decir que no es que estés lista, simplemente es que te estás dando cuenta que hay cosas que todavía tienes que seguir trabajando, pero eso no impide que puedas tener una relación. Alicia, ¿y tú recomendarías después de, yo salgo con una persona, a lo mejor no formalizamos, no hay nada serio, pero para saber si ya estoy listo o no, ¿tú recomiendas tener un espacio de tiempo para contigo, para ir a terapia, para trabajar, o puedes brincar de una pareja a otra? No, definitivamente lo más recomendable es esperar un tiempo, yo siempre les digo que hay un estudio y una teoría que cuando tú, por ejemplo, terminas una relación o estás en una fase de duelo o de pérdida, las mujeres tardamos dos meses por cada año que tú duraste en esa relación y el hombre no, el hombre dura un mes por cada año, el hombre es más sencillo en ese sentido, es un estudio, es una generalidad, también, también este estudio es basado en personas que van a terapia, o sea, que es más fácil tú poder superar un duelo cuando tú estás bien guiado y bien asesorado y es más fácil que tú puedas superar esas etapas del duelo o de la pérdida, entonces lo más recomendable es que te des por lo menos si duraste un año, pues unos dos, tres meses en donde trabajes muy duro en tu recuperación y puedas ya entonces ver la posibilidad de que encuentres a otra pareja, pero sin que sea urgencia, porque luego parece que estamos buscando desesperadamente ya en el Tinder, desesperadamente ya en todos lados una pareja y también eso como que energéticamente no llega, porque estamos buscando donde no hay. Estamos buscando por carencia y ya pasando a los últimos puntos, si yo conozco a alguien con esta dependencia emocional, ¿cómo la puedo ayudar sin que lo tome a la defensiva, sin que lo tome mal, sin que lo tome como un ataque? Bueno, aquí es bien, híjole, y más nosotras las mujeres que nos encanta, que somos muy, muy este, de querer dar el consejo, yo veo la diferencia entre los hombres, como que los hombres son más, como que a veces dejan que el amigo se dé cuenta y luego ya están ahí y no pasa nada, ¿no? Pero nosotras no, nosotros cuando empezamos a ver que una amiga, un amigo, está en una dependencia, malamente, ¿qué vamos? Queremos confrontar y como que ser el psicólogo y quererle dar como la letanía de lo que ya aprendimos, pero no, no sirve, porque esa persona está en un proceso, está en una herida, está en, en el limbo, pensando otras cosas, entonces, lo más importante que puedes hacer y es darle a esta persona nada más el apoyo, amiga, amigo, yo sé que estás pasando una situación en la que no te veo, que eres tú, que no te reconozco, pero cuando, cuando tú te sientas listo, lista, aquí estoy, aquí voy a estar, que no te dé pena y que no te dé miedo cualquier cosa que tú necesites para pedir mi ayuda, aquí voy a estar, sin juzgar, porque normalmente lo que hacemos es juzgar y desde ahí, por eso que es lo que decíamos hace ratito, este, ¿qué es lo que pasa? Si tus papás te dan cuenta que estás en una relación, una amiga, te dice que estás en una relación tóxica, güey, ¿qué te pasa? Estás así, ¿no? como que haces la, la de que, no, tienes que salir, no, pero que este es un menso, es un esto, es un lo otro, y entonces, ¿qué haces? Tú, siendo dependiente emocional, cierras la puerta y te alejas, y entonces, por eso es que el dependiente luego le da mucho miedo buscar esa ayuda, entonces, tú nada más deja la puerta abierta, sé que estás pasando por una situación difícil, me doy cuenta que te perdiste porque no te reconozco, pero eso tú lo tienes que aceptar, yo aquí voy a estar para cuando me necesites, así. Me encanta, y ya para cerrar, ¿hay algún libro, hay alguna herramienta que pudieras recomendarnos para tratar de, de ayudarnos con, con este tema? Claro, estos dos, mi favorito es Walter Rizzo, Walter Rizzo tiene muchísimos libros de dependencia emocional, el de Amaro Depender es de los más famosos y de los que son como más digeribles, este también tiene un libro muy bonito de amor propio que se llama Enamórate de ti, el de Amaro Depender es el primero de él y el otro, los cinco niveles de apego viene siendo como una idea de, de cómo nos vamos relacionando y qué vamos entendiendo acerca de las relaciones, todo esto que platicamos en un inicio del, desde dónde puede venir nuestros apegos tóxicos o insanos, también se lo recomiendo, cualquiera de estos libros son muy buenos o cualquiera que busques de Walter Rizzo que tenga que ver con dependencia emocional es súper recomendado, así es que creo que para los que a lo mejor todavía no están tan listos para empezar la terapia y enfrentar, empezar leyendo ya es una forma de reconocer y como retroalimentar. Así es, pues Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento, reitero, seguimos aprendiendo muchísimo de ti, si quieren encontrar Alicia, por favor Alicia, antes de irte compártenos tus redes sociales donde te pueden encontrar para que te manden un mensajito. Claro que sí, si queda alguna duda con muchísimo gusto, yo soy la que respondo en mis redes sociales, me buscas como psicóloga Alicia López y también en mi podcast como Terapia Breve Podcast y las invito a que lo escuchen también porque tengo muchos temas también de salud mental. Gracias por ver el video.